Hola, bienvenidos a un video de Fabriquemos Paso a Paso, un año más que estamos dándole la bienvenida a la temporada de calores, de lluvias, es la época ideal para los mosquiteros. Si tú eres aluminero, carpintero, herrero y quieres ofrecer a tus clientes la opción de un mosquitero o si tú eres un civil, vamos a decir, que quieres poner mosquiteros a tu casa. Pues ahora tenemos otra opción. Si tú recuerdas, aquí vas a poder ver un par de videos anteriores que tenemos relacionados a los mosquiteros y te vas a dar cuenta de los pasos que había que dar para ser un mosquitero. Era un poquito complicadito, era un trámite en realidad que cualquiera puede hacer, incluso las damitas que no tienen mucha práctica. Varias nos felicitaron, ahí los pueden ver en los comentarios porque consiguieron hacer sus mosquiteros siguiendo el video. Bueno, pues todo evoluciona, todo cambia. Es muy bonito cuando cambia para bien. Hay cosas que no tanto, pero en este caso yo estoy muy contento con las dos marcas de herrajes que conocemos, que son amigas nuestras. Tanto Herralum que sacó un mosquitero magnético, muy padre también, muy fácil de hacer y de instalar, es el próximo video, primero Dios. Como pizza que acaba de sacar este nuevo. Es un kit de escuadras. Lleva cuatro escuadras. Cada escuadra, a mí me gustó mucho, la escuadra inferior ya trae su carretilla. Tú sufrías mucho cuando encontrabas este perfil con este. Yo a este les recomendaba encarecidamente hacer un saque para que este penetrara hasta acá y quedara firme. Entonces en esta parte donde se encontraban las dos, vamos a decir, canales para meter la cola de rata que va a sujetar la tela de mosquitero. Tenías que hacerle aquí un hoyito para que diera la vuelta. Yo conozco gente que ahí trozaba su cola de rata para no tener que hacer el hoyito y después estaba saliendo. Bueno, una serie de cosas. No, con esta escuadra, la escuadra ya incluye el canal. Sí, es que es negrita, a ver si se alcanza a apreciar. Pero ya incluye el canal donde va a ir la cola de rata y la cola de mosquitero. Bien, la parte superior del escuadra trae un seguro para que no se salga tu... Ya en vez de carretilla de fleje vas a levantar este segurito y ya nada más vas a apretar tu pijita que ya la trae incluida. Como todo en pizza, te cuida hasta la pija con la que vas a armar tu mosquitero, ya la trae incluida. Tú no tienes más que comprarte dos perfiles que, como sabrás, este se llama en vez de zoclo, este se llama cabezal mosquitero. Esta línea la manejan cuprum y la maneja indalum. Y tu poste es el cerco mosquitero, ¿verdad? Como recordarás, el cerco siempre es vertical y el cabezal siempre es horizontal. Bien, entonces tú vas a tomar medida de tu claro, al que le vas a poner mosquitero. Por supuesto, como siempre hemos dicho, del poste central, que es el traslape, te vas a ir hasta la parte de afuera, lo vas a medir completo y vas a medir a... ¿cómo te diré? Los postes después del claro, ¿no? A esa medida tú le vas a restar dos escuadras, ¿sí? El grueso de dos escuadras, que en este caso son doce centímetros, doce centímetros de ancho y doce centímetros de alto, a tu medida total, ¿sí? Ya, ya incluye tus holguras y todo, o sea, ya la medida a la que vas a hacer tu mosquitero. Y te vas a olvidar de hacer saques, de nada, ni agujerar para meter tornillos, nada, tú vas a echar tus cortes a 90 grados, si quieres haces cuerda, si quieres que sea un poquito más práctico, si eres seguidor de mi canal y te ganaste tu atornillador, pues ya sin cuerda. De veras, no dejen de comprarnos herrajes pizza, porque esto, ya vamos muy avanzado en los de los boletos, y ya nos quedan nada más como 30 por repartir, y luego, luego nos vamos a hacer el sorteo para ver quién es el feliz ganador de su atornillador Bosch. Bien, pues ya que tienes eso, te voy a platicar el armado, es muy, muy sencillo, muy práctico. Tú, a la escuadra, ya sea la inferior, es la que lleva la carretilla, ¿sí? La que va al cabezal inferior, vamos a decir, yo le llamaría soclo, pero en fin. Vas a cuidar que te coincida el canal en el que se introduce tanto el mosquitero como el vinil cola de rata, ¿sí? Este pues entra sin problema, porque va a llevar una pija. El otro, el que va al cerco, este va a entrar a presión, lo mismo, tienes que cuidar que tu cerco coincida, el canal, es lo que vas a cuidar tú, que el canal coincida. Este entra exclusivamente a presión, entonces tú lo vas a meter y con fuerza lo vas a introducir totalmente. Así, ¿ok? Ahí está. Ya quedó muy firme, ¿sí? Lástima porque yo lo quería usar adelante. No, no es cierto. Después vas a colocar tu soclo, ¿sí? Como el soclo sí trae vena, bueno, pues tu escuadra sí trae pija, ¿sí? Introduces tu pija, ¿sí? A que coincida en tu vena, ¿sí? Tan sencillo. Y atornillas, ¿sí? Entonces ya uniste ambos perfiles. El resultado de tu mosquitero terminado es esto. ¿Sí? A mí me gusta mucho este contraste. Las escuadras negras y los perfiles blancos. Hay a quien no. Perfecto. Entonces hay escuadras negras y las hay blancas. Tú solicitas el color que prefieras. Ahora, ¿te pareció sencilla la forma de armar un mosquitero corredizo? La del fijo es más. Y hay un kit para un mosquitero fijo. El día de hoy estamos hablando que estamos en marzo del 10.018. Día 22. Del 2018. Del 2018. El precio de este kit corredizo anda en... 77. 77 pesos. Digo esto porque el video espero yo en Dios que esté ahí hasta el siglo 46. ¿Verdad? Y el del fijo anda... Me parece que en 47. 47 pesos. Son como 30 pesos de diferencia. A mí me gusta mucho la idea de este tipo de mosquiteros. Porque te digo, se presta a la practicidad. Lo deja muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Te permite manipularlo. Porque se me olvidó decirte, o sea, en la parte superior trae un seguro. ¿Sí? Ya no vas a usar carretilla de fleje. Este seguro lo vas a levantar una vez que metiste tu mosquitero a su lugar. Tú levantas este seguro y trae una pija. Aquí está la pija. Aquí está la pija. ¿Sí? Entonces tú levantas tu... Seguro ya nada más giras la pija hasta donde lo... lo deje firme en su lugar. ¿Sí? Para evitar que se salga cuando corre y cosas así. Es una idea genial. Yo creo que te va a ser muy práctica. Vas a poder ofrecer... como te he dicho otras veces, atrévete a ser diferente a tu competencia. Ellos no todos van a poder ofrecer este... este mosquitero. Que aparte de práctico, de fuerte, pues se va a ver muy bonito y a ti te va a ahorrar mucho trabajo. Como te digo, si viniste a... a investigar para hacer tus propios mosquiteros, pues esto es lo ideal para ti. Verás que empiezas con este trabajito y al rato te animas con una ventana. Ese es nuestro video de hoy. Sí. Sí. Para todo hay gustos. No. Últimamente he visto que algunas personas se quejan de que en mis videos yo me alargo demasiado. Bueno, está nuestro canal, hermano vamos a decir, que se llama Aluminio Fácil, en el que mi hijo se encarga de darte una versión bastante más resumida de nuestro trabajo. Él te muestra las cosas de una manera diferente y más corta. ¿Verdad? Entonces puedes visitarnos, por favor, en el otro canal también. Si puedes, suscríbete, como siempre, ¿no? Comenta. Este... es Aluminio Fácil dentro de YouTube. Y pues muchas gracias. Yo me despido por esta ocasión y espero en la próxima mostrarles el... el otro mosquitero, el de nuestros amigos de RALUM, el mosquitero magnético. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!